¡Qué bueno que continúan con nosotros en nuestro programa Médico de Cabecera! Y bueno, hablando de la osteoartritis. Doctor Juan Rafael, último módulo de nuestro programa de este padecimiento que yo creo que es muy importante seguirlo abordando. Pero ya hablamos, opciones no farmacológicas, opciones farmacológicas, desinflamatorios, analgésicos, cuando en un momento dado está indicado lo de la infiltración. El modificar nuestros estilos de vida, que yo creo que es uno de los pilares fundamentales. Pero ahora vámonos al tratamiento quirúrgico. ¿Qué opciones de tratamiento desde el punto de vista quirúrgico tenemos? Vamos a ver algunas imágenes muy bonitas donde describe algunos de los procedimientos que existen hoy en día, ¿no? Claro que sí. Hace rato veíamos una imagen donde estaban algunas preguntas. Estas preguntas son las que más frecuentemente presenta la gente. La principal es, ¿voy a quedar bien después de la cirugía? Y claro que sí. Si elegimos el procedimiento quirúrgico adecuado de acuerdo a las condiciones del paciente, por supuesto que va a mejorar. Va a poder seguir caminando. Sí. Va a regresar a hacer sus actividades. También, la intención es esa. No vamos a indicar una cirugía solamente por operar. El objetivo siempre tiene que ser la mejoría en la calidad de vida del paciente. Claro. Y todas estas o qué cirugía es la que vamos a realizar en el paciente va a depender de cada condición. Depende mucho de la edad, del grado de desgaste, si hay deformidad y también las actividades que tenga el paciente. Entonces, vamos a tener una gama de tratamientos amplia y vamos a empezar con el primero que quiero mencionar es la artroscopía. La cirugía por medio de artroscopía es una cirugía que no vamos a abrir toda la articulación, no vamos a abrir la rodilla, sino vamos a tratar de meter a la articulación unas cámaras y pinzas. Y a través de estos instrumentos vamos a poder hacer algunos cambios dentro de la articulación que van a mejorar el dolor y la inflamación de la rodilla. A través de estas cámaras y con estas pinzas vamos a poder lavar la articulación, quitar toda la basurita que se haya generado. Vamos a hacer un desbridamiento de la membrana sinovial que está inflamada. Vamos a quitar todo el tejido que es el que está condicionando el dolor. El cartílago que está roto, que está lastimado, vamos a tratar de restaurarlo, vamos a rasurarlo propiamente, todos los fragmentitos que estén ahí volando. Si el menisco se encuentra lastimado también, tiene algunos flaps, tiene algunas partes que andan sueltas, también se va a tratar de darle forma. Y las salientes y deformidades óseas que se puedan reparar, que sean pequeñitas, también las vamos a poder quitar. ¿Qué beneficios tenemos con la artroscopía? Que la recuperación es muy rápida. Se reserva para pacientes jóvenes. ¿Y por qué jóvenes? Porque en grados más avanzados de desgaste, el espacio que hay dentro de la articulación es muy reducido. Y para poder poner estos instrumentos dentro de la articulación, se necesita tener un buen espacio. Si no, lastimaríamos más la rodilla. El siguiente tratamiento que quiero mencionar es la osteotomía o las osteotomías. Este tipo de tratamientos se van a reservar para pacientes, primero que sean jóvenes, que sigan siendo activos y que tengan una deformidad angular en la articulación. Aquí vemos un paciente que tiene las piernas varas, esto que es como si fueran de charrito. Entonces, del lado derecho, derecho del paciente que nos queda a la izquierda, vemos una rodilla que no ha sido tocada, no está operada. Y del lado izquierdo, vemos una rodilla que tiene una especie de cuña. Aquí lo que se hizo fue tratar de enviar la pierna hacia afuera. Se cortó la tibia desde el lado interno y se hizo el pie hacia afuera, tratando de dejar la rodilla hacia adentro. ¿Esto qué es lo que ocasiona? Vamos a desviar el eje de apoyo hacia la parte lateral. Si nos damos cuenta en nuestro lado izquierdo, que es la rodilla derecha del paciente, recordamos la esclerosis subchondral, que era la línea que nos marcaba una sobrecarga del hueso. Vemos en la parte interna cómo está esa línea presente y nos está diciendo que la carga está sobre ese compartimento. Y lo que se hizo en la rodilla contraria, donde vemos también esa línea blanca, es desplazar las fuerzas que están apoyadas del lado interno hacia el lado. Esta es una cirugía que va a darle más vida a nuestra articulación. Y si vemos, solamente tenemos un poquito de disminución en el espacio articular y la esclerosis subchondral. Es una rodilla que no está tan lastimada. Por eso aquí no se le va a hacer otra cosa más que darle más vida a la articulación. El siguiente tratamiento es la artrodesis. Este tratamiento quiere decir fusionar la articulación. Ya está prácticamente en desuso, se reserva solamente para casos completamente necesarios. Gente que ya no es candidata para otro tipo de tratamientos, para prótesis incluso. ¿Por qué ya no se usa? Porque las limitaciones funcionales que ocasiona son muy, muy importantes. Aquí ya no se van a poder sentar en el camión. La pierna tiene que estar extendida todo el tiempo. Pues lo único que hacemos con esta cirugía es quitar el dolor. Quitar el dolor, pero dejamos una pierna como si fuera de palo. Y por último me gustaría comentar la artroplastía. La artroplastía ya es poner una prótesis articular. Y va a haber varios tipos de artroplastía. ¿Por qué? Porque pueden cambiarse o pueden sustituirse uno o más de los compartimentos. Que puede ser la parte de adentro de la rodilla, la parte de afuera o incluso la articulación que corresponde a la rótula con el fémur. Aquí estamos viendo una imagen donde se sustituyeron los, bueno los tres, aquí nos falta la rótula. Pero esta es una sustitución completa de la rodilla. Vamos a cambiar el cartílago que es el que está lastimado y está inflamado por metal y plástico. Esta cirugía se reserva para pacientes más grandes, mayores de 60 años de preferencia. ¿Por qué? Porque la prótesis de rodilla tiene una vida muy limitada. Estamos hablando de 10, 15 años. Entonces una persona de 50 años con un desgaste de rodilla que se le pone una prótesis, estamos esperando que viva unos 75, 80 años. Entonces se va a acabar la prótesis, se va a tener que cambiar y a lo mejor una o dos veces. Y cada vez que se cambien tiene que ser una cirugía más grande, más aparatosa, más peligrosa y aparatos cada vez más grandes. La prótesis tiene que tener muchos cuidados, muchos cambios en la vida cotidiana del paciente porque hay que descargarla mucho, disminuir actividades, el ejercicio tiene que continuar, pero tiene que ser muy medido. Y bueno, por eso se reserva a personas grandes porque ya tienen menos actividad, se mueven menos y esto hace que sus prótesis duren un poquito más. Perfecto, pues digo, un panorama bastante amplio de las opciones quirúrgicas que tenemos hoy en día. Así es. Al final no sé si había un... No sé si queda una imagen. No sé si había, si se puede reproducir, es un video. No sé si se pueda. Vamos a ver si... A ver si se puede. Pero bueno, es un ejemplo de cómo se pone la prótesis, cómo se retira todo el cartílago y se sustituye por el metal y el plástico. Es una cirugía que ya está estandarizada, es una cirugía muy segura, no dura tanto y los beneficios son muy amplios, son muy buenos para el paciente. Además, son procedimientos, podemos llamarlo, ambulatorios. No, no, porque sí necesitamos hospitalización del paciente. Ok. Pero son tan seguros que el paciente puede salir caminando de la clínica. Perfecto. Eso sí. Digo, aquí lo importante es dar a conocer, ¿no?, las opciones que tenemos hoy en día, que es un padecimiento muy frecuente, sí, que se tiene que someter a un cuidado, este... desde el punto de vista, modificar cómo están siendo mis estilos de vida y, por otro lado, en qué momento está indicado un procedimiento quirúrgico. El pronóstico de estos pacientes, ¿cuál sería, este... doctor Juan Rafael? Es bastante bueno, funcionalmente hablando. Para cada tratamiento se tiene que elegir bien al paciente, porque no para todos la prótesis es la ideal, no para todos la artroscopía es la ideal. Simplemente se tiene que identificar cómo es el paciente, qué necesidades tiene el paciente y, de acuerdo a esto, el tratamiento que sea él indicado le va a brindar el mayor beneficio para él. No todos los desgastes articulares requieren una prótesis. Eso es algo también que tiene que quedar muy claro. Y si el médico está habituado a este tipo de tratamientos, seguramente la elección de la cirugía, en el momento que la ofrezca el médico, es la adecuada. En un momento dado, ¿cuándo recomiendas que un paciente que empieza a tener ya molestias, las manifestaciones, una probable osteoartritis, acuda, acuda a recibir ya valoración, en este caso por el médico especialista? ¿En qué momento es lo ideal? El momento es en cuanto tiene dolor. Lo ideal es irse a revisar. Si voy a empezar a practicar algún deporte, si tengo un poco de sobrepeso, es prevenir. Lo ideal es prevenir este tipo de padecimiento, porque en la mayor parte de los casos es prevenible. Si estamos gorditos, hay que bajar de peso. Si tenemos un deporte muy pesado, hay que analizar si lo estamos haciendo bien, si lo empezamos a hacer bien. Muchas veces empiezan a hacer el ejercicio fuerte con vías a bajar de peso, pero lo que hacen es lesionarse. Y al lesionarse con un ejercicio fuerte, van a tener que dejar de hacer todas las actividades. Y esto resultó contraproducente. Adelante calzado también es fundamental, ¿no? Hay que tener el calzado ideal para el ejercicio que vamos a practicar. Eso sí, exactamente. Porque si no, bueno, los daños van a ser muy marcados. Y si es notorio, digo, te pones a correr en superficies duras, te empiezas a sentir esta molestia, ¿no? Y si le agregas que no es un calzado adecuado, pues ya para qué le estás buscando. Exacto. Siempre es bueno asesorarse. Siempre es bueno asesorarse para lo que vayamos a hacer, checar si lo estamos haciendo bien. Muy bien, muy bien. Pues yo creo que ahí está la importancia, la importancia de atendernos, la importancia de acudir con el médico especialista, y sobre todo, una de las enfermedades que yo creo que es motivo de mucha consulta, de mucha atención, como es la osteoartritis. Te agradezco, doctor Juan Rafael Castro Alonso, el que nos hayas acompañado el día de hoy en nuestro programa Médico de Cabecera. Y como siempre, agradecer a nuestros televidentes que nos hicieron favor de acompañarnos una vez más en nuestro programa Médico de Cabecera. Que tengan un excelente miércoles 2 de diciembre y receban un fuerte y caluroso abrazo de su amigo el doctor Javier Robles Castillo. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. Muy buen día. Hasta la próxima. Médico de Cabecera